Tu mi sueño hecho real En mi siempre estarás Yo te voy a amar No se que seria Si no estas tu aqui Te juro loco iria Si te alejas de mi Eres especial desde que te vi Un sueño real porque tu estas aqui Vivo, inspirado, conquistado, apasionado, enamorado Porque tu estas a mi lado Eres la princesa de mi vida Yo que esta canción a mi corazón inspira Esto no termina es un sueño eterno Mi alma y mente dicen te quiero, te amo Iremos juntos de la mano En lo bueno y lo malo Estare contigo, quedate conmigo Gracias porque te puso en mi camino Eres un poema, un verso de Dios Mi corazón palpita al escuchar tu voz Tu presencia me hace estar en otro lugar Estando a tu lado comienzo a soñar Ese es un cuento y jamas va a terminar Tu mi sueño hecho realidad En mi siempre estarás Yo te voy a amar No se que seria Si no estas tu aqui Te juro loco iria Si te alejas de mi Con esta melodia te abriré mi corazón Decirte al oido que tu eres mi amor Quiero decirte tantas cosas que traigo en la mente Pero con este verso no seria suficiente Tu eres un motivo mas de mi inspiracion Con el reflejo de tus ojos pierdo la razon Perdoname porque a veces yo he fallado Y sin querer tu corazón he lastimado Perdoname por cada lagrima que te he arrancado No se lo que yo haria si te fueras de mi lado Tu eres mi sueño hecho realidad Mi complemento, mi razón, tu mi otra mitad Dos palabras resumen todo lo que yo siento Con dos palabras te demuestro hoy mi sentimiento Dos palabras tan sencillas como es Te amo cuando no estas Yo siento que te extraño Tu mi sueño hecho realidad En mi siempre estarás Yo te voy a amar No se que seria Si no estas tu aqui Te juro loco iria Si te alejas de mi El sonido de tu boca Susurrando me provocas Me encantas cuando hablas a mi oido O me tocas Labios que son muy tiernos Me atrapas con tus besos No solo es tu cuerpo Es algo aun mas bello Esos sentimientos que son puros y sinceros Hermosos son tus ojos en ellos Yo me pierdo Radiantes como fuego Amor que es eterno Mi musa eres tu En esta poesia Tu voz mi melodia Me inspiras a que escriba Muñeca dulce niña Oh please No te vayas No te alejes tu de mi Discúlpame mi amor Si en algo te ofendí Remember si Aquellas rosas Que compre yo para ti De todo corazón Nervioso Te las di Esa tarde Ese momento Mi vida cambiaria Todo lo que siento A ti te lo daria Tu mi sueño hecho realidad En mi siempre estaras Yo te voy a amar No se que seria Si no estas tu aqui Te juro loco iria Si te alejas de mi Tu mi sueño hecho realidad En mi siempre estaras Yo por siempre te voy a amar La verdad No se que seria Si no estas aqui No hay No hay No hay Yo be utilizzándolo No hay No hay No hay Gracias por ver el video.